La economía de Baja California dará la oportunidad a los jóvenes que hayan interrumpido su carrera de retomar el ciclo escolar agosto-diciembre de 2018. Para consultar los requisitos y llenar el formato de solicitud, los interesados deben entrar a la página electrónica de reingreso.uabc.edu.mx. Repito, es reingreso.uabc.edu.mx del 4 al 25 de junio. Y los resultados los podrán consultar en la misma página el 29 de junio. La oportunidad dependerá del número de espacios disponibles en las licenciaturas.